Me pongo a degustar este rico tamal casero Buen provecho Hola que tal amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos Yo soy Alexo, tu eres... ¡Ay de Valentina! Y tu eres... ¡Ay de! Son mis chiquichuquis, pero son chiquitísimas, demasiado Hoy vamos a retomar esto de los tours gastronómicos A nosotros nos han dicho varios lugares para visitarlos y tal Pero son muy como iguales, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta mostrarles lugares que nos parezcan a nosotros algo diferente Que proyecten algo, ¿no? Ay de tiene un olfato, no sé, una vista de halcón Estábamos pasando por... ¿Cómo se llama la avenida esta? Canevaro Canevaro Aquí en San Juan de Miraflores Y ahí te dicen, mira, ahí hay algo, vamos a ver qué es eso, me dicen Entonces nos acercamos, pues era un restaurante bien bonito, el ambiente bien lindo Y pedimos una comida, en ese momento no teníamos la cámara, entonces nos atendieron y tal Nosotros siempre probamos primero, o sea, nosotros siempre vamos a un restaurante, comemos, probamos, degustamos Y si nos gusta, le decimos para... Empezamos el servicio Para hacer un video Le decimos, mira, vamos a ponerte en el canal, tal, 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 porque nos gusta lo que hay aquí Y queremos mostrarlo a la gente para que... porque son bien escondidos Si se dan cuenta los lugares que uno les ha mostrado son... casi todos son escondiditos, ¿no? O casi todos no están a la vista como tal, ¿no? Y entonces este lugar se llama Pasión a la Olla y es brutal, pero... Muy rico, todos caminos, nosotros comimos y sentimos que estábamos en casa, que era comida así Es que es como comer en casa de un tío, de una tía, algo así, no sé... Entonces, bueno, el video de hoy nos va a acompañar a nosotros a comer allá en casa de nuestra tía Pasión a la Olla Bueno, así que nos vemos en un momento, vamos a ir a Pasión a la Olla ¡Chao! Bueno, Shappie, Shappie, nos vamos, ¿ok? Nos vamos y venimos ahorita, te queda tranquilo, tienes pan, tienes agua, tienes tu juguete, ¿ok? Dígale, chau, al monedeciano, venimos ahorita, ¿ok? Sigue durmiendo, tranquilo Bueno, chicos, aquí llegamos a Pasión a la Olla, está frente a Fabricio Restaurant, restaurant de pollo, creo Pero está justo acá, y de verdad, tiene una fachada muy bonita, vean, vamos a verla, vamos a verla Bueno, lo primero que quiero que vean es su fachada, es una casa y está decorada sutilmente con toques espectaculares y country Como podemos ver también tenemos precios muy accesibles, aquí en la pizarra pueden ver algunos precios de comida bastante cotidiana Como pueden ver en esta publicidad, se adapta al bolsillo del ciudadano común, a mi parecer De verdad que me encanta esa fachada y pues aquí hay un gordito que nos invita a pasar, así que vamos a hacerle caso Al entrar nos encontramos un ambiente en mi punto de vista bastante familiar, objetos bastante curiosos como ese reloj Y por donde quieras vas a ver cositas como esta, pegatinas en la pared que te van a llamar mucho la atención La fuente es uno de los atractivos más bonitos que hay, ahorita la van a ver encendida, esperense un momentito Nos invitan a degustar su comida en varios idiomas, acá está la fuente, la verdad que es algo que calma mucho, o sea ver el agua fluir es bastante agradable a la vista Y aquí dice que en esta casa cocinamos con amor y se les nota, ya lo van a ver, ya lo van a ver, cocinan con mucho, pero mucho amor peruano Una de las cosas que más me gustó fue el piso y las mesas, son espectaculares, de verdad No pudimos aguantarnos las ganas de tomar fotos y bueno, Valentina se consiguió con una chiquilla por allí Y se hicieron amigas al instante, aquí las pueden ver jugando a las escondidas Y bueno, ya llegó la hora que ustedes esperaban, la comida Bueno aquí estamos en Pasión a la Hoya, ya tenemos nuestro desayuno bien rico, tenemos tamalito Tenemos también pancito con chancho, tenemos pancito con sangrecita y ensaladita, bien rico todo, bien bonito, espectacular Chicha morada por supuesto, té y cafecito con azuquita Así que bueno, vamos a probar, obviamente el ají no puede faltar, yo no como mucho ají, pero hoy lo voy a probar Vaya, para acá, para el otro café A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cafecillo Antes a mí me gustaba el café cuando estaba en Venezuela Pero acá me empezó a gustar más En tanto así que le dije Claro, creo que el frío tiene mucho que ver Bueno, primero me dije Pongo a degustar este rico tamal casero Lo aprovecho Está rico, está rico Y los panes son grandes, son grandazos Así que voy a picarlo por la mitad Son suaves, qué rico Voy a probar pan solo Está bueno Está suavecito Ahora vamos a meterle sangrecita A ver Tiene el punto exacto de sal No tiene ni mucho ni muy poquito Es como que la gente que no puede consumir mucha sal Puede venir aquí tranquilamente Y no le va a afectar Porque es comida como hecha baja en sal Pero con el toque perfecto de sal ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como pueden ver ya nos acabamos todo No queda absolutamente nada Me da hasta un poquito de pal Me palteo un poquito Miren, miren Eso quedó vacío No quedó absolutamente nada Lo único que falta es la chicha morada Ahí está Valentina disfrutando con su mami Qué linda es Se parece al Guasón con esa boca roja Bueno, aquí estamos con Ramón Él es el encargado de Pasión a la Olla Es un restaurante bien distinto a lo que yo estoy acostumbrado Tiene como un toque muy de casa, muy de hogar Y la decoración Yo veo que todo lo hacen con mucha pasión Con mucho amor Y el nombre le queda perfecto Pasión a la olla Hay algo que me llamó mucho la atención O sea, porque se siente que hay sal Pero no se siente salado Cuéntanos un poquito de hacer la comida a ese punto Lo que ofrecemos en realidad dentro de nuestro desayuno Que son sándwiches chicharrón Lomo saltado y otro tipo de sándwich En realidad el toque de sal tratamos de que sea Un tema de saludo en realidad Que sea mínimo, ¿no? Adicionalmente a ello No le quitamos a la gente que le pueda gustar De repente un poquito más de toque de sal, ¿no? Siente que tenemos un salero Como para que ellos, este Si quisieran servirse a su gusto, ¿no? Ah, claro Pero como estamos con una tendencia en realidad de salud En realidad tratamos de conservar Que el producto sea lo más natural y saludable posible, ¿no? Ah, perfecto Los panes son grandes Son grandazos Los compran, los hacen aquí ¿Cómo es? No, en realidad estuvimos probando con diferentes panaderías Y tratamos de sacar un producto en realidad De que con un solo sándwich La gente se sienta grato, gusto y lleno, ¿no? Los panes de verdad son grandes Crocantes por fuera y por dentro Suaves y bien cocidos O sea, me gustan Me gustan Yo dije ahí, vamos a tener que pedirle O si los hacen, le pedimos la receta O si no, que nos vayas a decir Quien te los provee Pero de verdad, excelente Nosotros vinimos una primera vez Vamos el almuerzo Y dijimos, oye, vamos a ver Qué tal es el desayuno ahora Cuéntanos a todos los mundos Alexianos Cómo podemos ubicar tu local Nosotros estamos ubicados en el distrito de San Juan de Miraflores Esta organización se llama la Zona E Estamos en calle Belisario Suárez El número 780 Tener una referencia a cómo llegar Entre la avenida Canevaro y Belisario Suárez O si no nos buscan en Facebook Nos encuentra Paseo en la Olla Y bueno, ahí van a encontrar la dirección Cómo llegar Hay días que ustedes hacen bufet Cuéntanos un poquito de eso Sí, en fechas especiales en realidad Este año hemos comenzado a hacer Eventos como para el Día de la Madre Que hicimos bufet criollo Para el Día del Padre A la gente le gustó mucho la temática Pero nos pidieron lo que eran mariscos Ceviche, todo ello Así que propusimos hacer un menú marino Y en realidad sacamos varios platos Este, conocidos en el mercado Como queso, ceviche, el arroz con marisco Chicharrón de pescado Pulpo al olivo Así que a la gente le agradó esto Y ahora para fiestas patrias Que ya es la próxima semana Este, igual Vamos a ir con las tendencias Que, para lo que es bufet, ¿no? En realidad Normalmente los días Que atendemos son sábado, domingo y feriados ¿No? Pero el local está abierto y disposición a nuestros clientes De lunes a domingo En caso de que ellos quieran hacer un evento Un bufet, un cumpleaños Ya sean desayunos, almuerzos o cenar, ¿no? Ah, perfecto O sea, ustedes abren al público en general Fines de semana Viernes, sábado y domingo O... No, sábado, domingo y los feriados Sábado, domingo y feriados Pero a las personas que quieran, digamos Alquilar el local para algún evento Alguna reunión familiar Un cumpleaños o algo Ya de lunes a viernes, ¿no? O sea, de lunes a domingo Ah, ok, perfecto Como hemos tenido este cumpleaños acá Gente de reuniones, de promociones Perfecto Bueno, entonces La invitación está para todas aquellas personas Que quieran alquilar un local Ya saben Ahora, acá en pantalla va a aparecer el número De todas maneras, dilo Para que aparezca al mismo tiempo que digas El número de reserva Sí Este, nos pueden llamar al celular 998248876 Este... En caso no los pueda atender Porque vaya a estar manejando Igual les recibo un WhatsApp Y yo encantado de atenderlos, ¿no? Por favor, repita el número 998248876 Perfecto Bueno, igual voy a estar dejando el número acá en pantalla La invitación es esa Los que quieran reservar También saben que pueden venir los fines de semana Y obviamente En día de fiestas patria Vamos a tener un buffet espectacular Va a incluir la parte de marisco Va a incluir ceviche Va a incluir varios platos Y van a estar representados Con sus respectivas joyitas, ¿no? Tipo... Tipo fiestas patria Pues como sea se hace acá en Perú Bueno... Hay que celebrar ese día, ¿no? Por fiestas hay que hacer algo, este... Peruano, ¿no? Que es lo que nosotros, este... Sacamos, en realidad Es nuestro producto de bandera, ¿no? Y... Y bueno, más nada Bienvenidos para el día 28 Los esperamos, ¿no? Y encantados, ¿no? Esto, aparte de ser un restaurante Este... Quiero que se sienta como que en su casa, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que la gente venga y se sienta a gusto Regrese Quiera conversar Pasar un momento agradable Comer rico Va a estar viniendo para el buffet Voy a estar ahí viendo a él Quizás grabé un poquito también para el canal Porque de verdad Vamos a estar acá Los mundalexianos que quieran venir a conocer también A la familia mundalexiana Vamos a estar el día de las fiestas patrias ¿Qué es el... qué es? Día 28 Sábado 28 Sábado 28 ¿Eso es ahorita? Este es sábado que viene Ya, claro Este es sábado que entra Y de verdad Vamos a estar acá Disfrutando de la comida Pasión a la olla Que le queda perfecto el nombre, ¿verdad? Bueno, un gusto, Ramón La visita Cuando gustes Tú y todos sus amigos Que te siguen en las redes sociales En realidad Bienvenidos, en realidad, ¿no? Este, como le digo, ¿no? Aparte de ser un negocio Es como... Tu casa, ¿no? Perfecto Bueno, esto fue Mundo Alexo Y nos vemos en un próximo video Ya saben Compartan el video Para que llegue esta información A las demás personas Y nos vemos El día sábado Tenemos una semana Para programarnos Y venir aquí A Pasión a la OEA Chao Mundo Alexo Gracias por ver el video.